Buenos días, buenos días Claudia Vázquez, buenos días a nuestro auditorio. Les comento las ocho columnas de los principales diarios de circulación hace mal. La jornada. El presidente Donald Trump culpó a los demócratas de la separación de niños inmigrantes de sus familias en la frontera. El procurador general defendió esta política y críticos continuaron denunciando dicha práctica que este martes fue condenada. Por la Organización de las Naciones Unidas, como una violación de los derechos humanos de los niños. Milenio. Los 50 empresarios más prominentes del país e integrantes del Consejo Mexicano de Negocios garantizaron respeto y trabajo de la mano con quien gane la elección presidencial luego de que dialogaron con los candidatos. El presidente del TNN, Alejandro Ramírez Magaña, detalló que presentaron por separado a los cuatro aspirantes la agenda para consolidar un modelo a largo plazo que titularon Visión 2030. Periódico Universal, guerra comercial bajará 1.5% el Producto Interno Bruto Global. Las restricciones a libre comercio que genera la actual guerra comercial que enfrentan Canadá, México y la Unión Europea contra Estados Unidos costará 1.5% del Producto Interno Bruto Mundial, dijo la directora de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Gabriela Ramos, quien fue entrevistado por El Universal y advirtió que se está poniendo en riesgo lo que se logró porque tomar estas medidas unilaterales vulneran la confianza, crean la necesidad de que los países respondan y ponemos en riesgo esta solidez. Periódico Excelsior, México asesta a Estados Unidos golpe de 3.000 millones de dólares, oficializa aranceles a mercancías. La aplicación de aranceles de México a productos estadounidenses busca afectar en 3.000 millones de dólares el comercio con este país y abrir espacios para importar mercancías desde la Unión Europea. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que la medida del gobierno mexicano considera hacer frente al impacto arancelario de Estados Unidos con productos industriales, fiderúrgicos y agropecuarios. Periódico El Economista, Los diálogos bilaterales podrían ser muy útiles para resolver el telecán, dice el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien está de acuerdo con ellos. De hecho, estos han sido la tónica. En las últimas reuniones ministeriales ha habido diálogos México-Estados Unidos, Canadá-Estados Unidos y México-Canadá. Son muy útiles, siempre que se mantenga el carácter tri-nacional del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Periódico Reforma, gasta trife, 65% más. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación gastará en 2018 un presupuesto récord de 3.800 millones de pesos. La mayor parte de estos recursos en 1.997 empleados. Hace seis años, cuando también se celebraron elecciones presidenciales, el trife gastó 1.500 millones de pesos. En 2012, el tribunal tenía 459 plazas y su presupuesto fue de 2.300 millones de pesos. De lo asignado para este año, el 80% será para sueldos y prestaciones de los funcionarios. de las salas superiores y de las seis salas regionales del tribunal. Claudia Vázquez, Auditorio de ORF, les he presentado la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Buenos días. Gracias, buen día, Juan José R.